Rodolfo Dorantes, estás en la capital, se cayó un árbol, ¿dónde? Gracias, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Nacho, efectivamente, Nicolás León y Cecilio Robelo, donde, bueno, pues un árbol de aproximadamente unos 10, 12 metros de altura, pues se vino abajo. Hay que detallar que este árbol, pues ya tenía podridas las raíces, y bueno, pues quiero comentarte que, pues se vino abajo, quedó dañado un vehículo en este lugar, y bueno, pues esta señorita Dafne, propietaria de él, pues está preguntando quién va a apoyarla con los gastos, porque, pues como te puedes dar cuenta, quedó de la cajuela y de la puerta trasera, pues muy afectada. Está llegando ya personal de la alcaldía Cuauhtémoc a este lugar para seccionar este árbol y poderlo retirar, ya no está afectando la vialidad, pero bueno, hay que tener mucha precaución, porque ayer, ayer se cayeron por lo menos cuatro árboles aquí en la Ciudad de México debido al reblandecimiento de lluvias, Nacho. Oye, pues ojalá, Rodolfo, que sí le paguen la reparación a esta vecina, caray, ¿no? Pues, ¿qué hace? Pues la tiene estacionado donde siempre se estaciona, ¿no? Así es, y ahora, pues dice, está viejito mi carro, pero pues me sirve para ir y regresar. Pues claro, pues uno quiere expandar juzgando, y dos, pues ese es el vehículo que tiene, ni modo, ojalá y se lo puedan reparar pronto. Gracias, Rodolfo.